Amigos de Zona Franca, pues ya estamos con los pronósticos también de la Liga MX en este clausura dos mil veinticuatro, donde bueno, la fiera cerró la jornada anterior con una derrota ante los Tigres, ya en el último partido, los doscientos goles de André Pierre Gignac, y con todo este tema de la llegada de Andrés Guardado al Club León, estaremos esperando, ya que León jugará su partido de la jornada dos hasta el próximo siete de febrero. Bueno, se juega el partido de la siguiente jornada, pero vamos a ver si llega Andrés Guardado listo para jugar con la fiera en caso de que ya se cierre finalmente esta compra por parte del equipo de Grupo Pachuca. Vamos a revisar los partidos de esta jornada dos, que abre justamente el viernes a las diecinueve horas, Puebla contra Necaxa, el Necaxa que ha sorprendido en este arranque de campaña contra un Puebla que bueno, todavía no se ve muy fortalecido. Yo creo que este juego va a terminar en empate, ya que el equipo poblano estará jugando en casa San Luis ante Pumas, un partido también complicado para el equipo universitario. Yo creo que en este juego vamos a ver la victoria del equipo de San Luis, los Pumas que vienen, por cierto, de ganar en la jornada uno. Los Bravos de Juárez ante el Cruz Azul, Cruz Azul que todavía tiene muchas dudas y que todavía no ha logrado pues amalgamar un buen equipo. Ya lo veíamos perdiendo en la jornada uno, en su regreso a la Ciudad de los Deportes, visita Juárez, tiene que sacar un buen resultado. Yo creo que este partido va a terminar en empate y los dos equipos anotan, vamos a ver si se da este pronóstico. Toluca en contra de Mazatlán, el Toluca que se acaba de reforzar con Alexis Vega, es un elemento interesante. Yo creo que en este juego el Toluca se tiene que imponer al equipo de Mazatlán. El América contra Querétaro, el América está jugando de una manera superlativa, en la jornada uno ganó con puros jugadores suplentes su partido ante Tijuana. Yo creo que aquí se lleva la victoria como local ante los Gallos Blancos. Atlas contra el equipo de Xolos, Xolos viene desmotivado, ya lo decíamos perdiendo con América. Atlas me parece que se va a quedar la victoria locales en esta jornada. Después Tigres ante Chivas, un partido muy complicado para el rebaño que está dejando ir jugadores. Todavía no anuncia ese bombazo del Chicharito Hernández que se podría dar en las próximas horas. Yo creo que en este juego va a ganar el equipo de Tigres en casa porque además viene de una victoria. Santos contra Monterrey, contra Rayados. Rayados un plantel muy fuerte, me parece que va a ser el visitante que se va a quedar con el triunfo. Hoy en el juego de la jornada dos de Pachuca con León, dos equipos del mismo grupo, me parece que va a ser un empate. Esto en cuanto respecta a la jornada dos de la Liga MX, ya veremos si los resultados se dan. Usted apuéstele por el que más le guste, me parece que va a ser una jornada más de locales. Hasta aquí los pronósticos, nos vemos en la jornada tres.